Hoy para nuestro tema del día nos acompaña el portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, él es José María Bellido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo a MiraCórdoba. Muchísimas gracias por acogerme. Tenemos varios temas sobre la mesa, es decir, no es un tema del día, podrían ser varios temas del día y si le parece podemos empezar por quizá de lo más reciente que se ha presentado en el Ayuntamiento, que es ese plan Mi Barrio es Córdoba, que iniciamos ahora, ya en el mes de abril, han propuesto 3,1 millones de euros para 25 actuaciones que dicen que pretenden terminar antes de que finalice este año 2017. ¿Qué tiene que decir el Partido Popular a ello? Bueno, yo creo que siempre es bienvenido el que haya inversiones en la ciudad, pero hay que explicar bien y poner los puntos sobre la IE en esta cuestión. Este programa arranca de una idea del Partido Popular que era el 50 horas 50 barrios, al que le han cambiado el nombre por esto del marketing político y ahora se llama Mi Barrio es Córdoba. ¿Y cuál es el problema que le vemos nosotros este año? En primer lugar, la cantidad sigue bajando. Nosotros teníamos inversiones por 5 millones y medio cada año y estamos ya en 3,1 millones de euros. Y luego el problema de los retrasos. El año pasado hay que recordar que se perdió un millón de euros de subvenciones del Estado porque las obras no se acabaron a tiempo. Y este año estamos en el mes de abril, ya viene entrado el mes de abril, estamos a punto de... a mitad de abril, ya mismo estamos en mayo. Y no se ha empezado ninguna obra, perdón. Y el principal problema es que las obras hay que tener el proyecto, sacarlas a contratación, contratar con la empresa y ejecutarlas. Y no se pueden perder cuatro meses del año porque no se aprueben unos presupuestos, que es lo que ocasiona este retraso, no tener presupuesto, no se pueden acometer las inversiones y estar en abril simplemente presentando un documento, un papel. Muchos nos tememos que en el ejercicio 2017 pasará como en el 2016. Todavía en estos meses estamos terminando obras que estaban para el 2016, con el dinero ya perdido. Y nosotros lo que vamos a exigir al Gobierno es que hagan las cosas bien, simplemente que se hagan las cosas bien. Y hacer las cosas bien por el camino correcto es que se aprueben los presupuestos en tiempo, en los próximos años, y este año que ya eso es imposible, porque los presupuestos ya han ido tarde, pues que este programa de Mi Barrio es Córdoba se ejecute fundamentalmente en verano, que coincida cuando hay menos problemas de tráfico en la ciudad y que esté culminado antes del final de año. Yo espero que sea así, pero ya empezamos mal y empezamos bastante tarde. ¿Se puede volver a perder dinero de ayudas si no se culminan algunas de las obras propuestas? Sí, lógicamente se pueden perder. Aquí hay una decisión que ahora tendrá que tomar el Gobierno, que es qué hacer con la subvención de los dos millones y medio de oro de los presupuestos del Estado. Si el Gobierno decide que se tiene que gastar en obra, pues también vamos ya a regular de tiempo. Es verdad que hay una corresponsabilidad aquí del Partido Socialista, porque los presupuestos del Estado, mientras que no se aprueben, pues tampoco se pueden ejecutar obras. Aquí se va a desmontar mucho del mito de los presupuestos del Estado de este año y el propio ayuntamiento va a ayudar a desmontarlo, desmontando ese doble discurso de la alcaldesa. Se están criticando los presupuestos del Estado porque dicen que hay pocas cantidades y yo creo que el propio Gobierno municipal, cuando esos presupuestos del Estado ya estén aprobados definitivamente, que si el Partido Socialista lo hubiera apoyado ya estarían aprobados, y estemos en las fechas en que se aprueben, que será el mes de junio o el mes de julio, a ver qué son capaces de hacer en seis meses con dos millones y medio de euros. Esa es la gran cuestión que vamos a ver y vamos a ver esa realidad y va a desmontar los mitos cuando estamos explicando otras inversiones que este año tienen, por ejemplo, la salida de la autovía a la A4, 900.000 euros, o sea, 100.000 euros este año y 800.000 el que viene, porque hemos dicho claramente en el año 2017 no va a dar tiempo a hacer más, pues ahí quiero yo ver ahora a la alcaldesa cuando esa patata le venga a su ayuntamiento. Y respecto al reparto de las obras, son 25 actuaciones en diferentes barrios de la ciudad. ¿El Partido Popular echa de menos alguna actuación en concreto, en algún barrio en concreto? Yo creo que a este programa lo que le falta en general, lo mismo que le pasa a este Gobierno, es ambición y un proyecto definido. Yo creo que entrar en guerras entre barrios está feo, no creo que sea adecuado decir… Ahora, sí es verdad que hay cuestiones que son claras. Es un programa absolutamente desequilibrado entre distritos. El año pasado, en inversión por habitante, tú estabas en Levante, en la acera de Jesús Rescatado, o estabas en la acera de enfrente, en Cañero, para que todo el mundo nos entienda, y la inversión por habitante de Cañero a Levante se cuadruplicaba. Y este año estamos por el mismo camino. Entonces yo creo, primero, que tiene que estar más equilibrada la inversión, ya no hablo de obras concretas, sino la inversión mucho más equilibrada entre barrios, porque si no hacemos barrios y distritos de primera y de segunda. Y luego, en segundo lugar, lo que he hecho en falta de este Gobierno son proyectos ambiciosos. Es decir, entre esas actuaciones son todas actuaciones muy pequeñas y estamos dejando de lado otras actuaciones en infraestructuras, en obras, como por ejemplo se podía arreglar la Avenida de la Ollería, que era un proyecto que estaba en un cajón, cuando nosotros estábamos ahí para poder sacarlo, y remodelaciones que en la ciudad supusieron un antes y un después en algunas de nuestras avenidas, en algunas de nuestras calles y en la movilidad. Y aquí lo que hay son pequeñitas actuaciones que no están mal, que hay que hacerlas, pero que demuestran poca ambición y, sobre todo, ya digo, mucho desequilibrio entre distritos. ¿Y el Metrotren? Hablábamos antes de comenzar la entrevista de ellos. ¿Qué va a pasar? ¿Va a contar Córdoba con Metrotren o no? Córdoba podía tener Metrotren desde hace dos años. Hay dos cuestiones que este Gobierno lleva dos años sin ser capaz de resolver. Una, la puesta en marcha de servicio con Renfe, que hay que firmar un contrato, porque para que todo el mundo lo entienda también, los que nos están viendo por la televisión, los trenes no los va a operar el Ayuntamiento, los va a operar Renfe. Renfe es la que va a poner los trenes y los va a operar para ese Metrotren. El Ayuntamiento lo que va a firmar es un contrato con Renfe para que lo haga, pagándole por ese servicio, encubriendo el déficit de explotación que está en torno a un millón de euros. Eso nos va a costar a los cordobeses, para entendernos, un millón de euros al año, además de lo que paguemos en billetes, que en comparación no es mucho. Aucorsa nos cuesta 13 millones, digo, para que tengamos el marco en el que estamos moviéndonos. Ese contrato no se ha firmado todavía cuando estaba a punto de firmarse. He leído que en estos días se va a reunir la alcaldesa con Renfe para ratificarlo. Esperemos que sea así. Desde el Ministerio de Fomento y desde Renfe hay total disposición. Y lo otro que tiene que resolver son las dos estaciones que están pendientes de construirse, la del Parque Joyero y la que irá en Levante, a la altura más o menos, para que todos también lo tengamos claro, donde las vías del tren ya se hunden para ir subterráneas, pues por ahí habría otra estación aproximadamente. Este ayuntamiento tiene lo que tiene muy pocos ayuntamientos en España. Va a tener dos millones y medio, dos millones y medio del Estado para invertirlos en actuaciones en Córdoba. Desde el Gobierno de la Nación se tiene claro y tenemos claro desde el Partido Popular que la prioridad la puesta en marcha de ese metro tren. Si quiere este ayuntamiento va a poder destinar esos dos millones y medio a construir esas estaciones. Tiene todo el apoyo del Gobierno para hacerlo así. Puede no estar una vez más, por en vez de hacer proyectos a lo grande, pues querer gastárselo en obritas en los barrios. Yo creo que lo interesante para Córdoba es que ese proyecto salga adelante y que esos dos millones se inviertan en las estaciones del metro tren y que ese sea el compromiso, tanto del Gobierno de la Nación como del Ayuntamiento. Porque creo que es lo que muchos cordobeses se van a ver más beneficiados que por arreglar unas cuantas calles. Pues eso quedará entonces por ver a corto plazo. Cambiamos de tema y nos vamos a Rabanales 21. El Partido Popular ha mostrado su preocupación por la venta de parcelas para solucionar los problemas económicos de este parque tecnológico y también por la dación en pago a los inversores por las deudas contraídas, sobre todo porque vayan a terminar esas parcelas no destinadas al fin para el que se programaron, que no es otro que la investigación. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues yo creo que aquí hay una actuación de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista absolutamente perjudicial para la ciudad y casi te diría que irresponsable con esta ciudad. ¿Por qué? Porque lo que van a lograr es desvirtuar, eso que estamos viendo en las imágenes, que es un parque tecnológico, un parque de innovación, un parque de I más de más I. Y como sigan por el camino que nos han anunciado a través de sus planes, lo van a convertir casi en una agencia inmobiliaria de suelos industriales. Además con una pega, que es que la Junta de Andalucía lo único que ha apoyado en este parque es que dio un préstamo participativo, es decir, un préstamo como socio de esa sociedad que es Rabanale XXI, de 10 millones de euros para que ese parque se pudiera poner en marcha. Y ahora que vienen malas, ahora que vienen malas, la Junta de Andalucía en vez de hacer lo que le ha pedido el Parlamento de Andalucía, que es que esos 10 millones de euros que le debe el parque a la Junta de Andalucía pasen a ser patrimonio de la sociedad, para entendernos que los perdonen y se queden como patrimonio de la sociedad, la Junta de Andalucía ha querido corriendo, salió el primero en cobrar y se quiere cobrar en suelos. Y eso al final lo único que quiere decir es que la Junta de Andalucía no ha puesto nada para este parque, porque había prestado 10 millones de euros, que cuando vienen malas, cuando ese parque está en una fase de preconcurso de acreedores, dice no, no, yo el primero y a mí me pagáis en suelos y me cobran estos suelos, que además luego los voy a poder vender para uso industrial. Entonces, pues me parece muy perjudicial para la ciudad, porque ni hay una apuesta por el parque, que insisto, le había pedido el Parlamento de Andalucía en una votación en el Parlamento que esos 10 millones de euros se quedaran para el parque, porque es el primero en querer cobrar cuando hay una situación difícil del parque y porque además va a pervertir ese parque de un parque de innovación a un parque industrial. Y bueno, ya casi fuera de tiempo, pero no me resisto a dar una última pincelada de esta entrevista hablando de, bueno, estamos todavía en Pascua, todavía estamos a tiempo de hacer un balance de la Semana Santa de Córdoba y de esa carrera oficial de la que todavía tanto se sigue hablando. Bueno, yo creo que aquí, para variar, puedo utilizar un tono algo más positivo, que aquí parece muchas veces que viene uno a la tele y se dedica nada más que a criticar, pero es que es verdad que cuando hay cosas que están mal hay que decirlo, igual que cuando hay cosas que salen bien, también hay que reconocerlo. Hay que ser justo en los juicios y procurar el bien para Córdoba. Y yo creo que la nueva carrera oficial ha sido un éxito, y lo digo sin ambagues, y sin duda, ha sido un auténtico éxito. Y yo quiero felicitar, en primer lugar, a los que han sido responsables de ese traslado, que son el Cabildo Catedral y la Agrupación de Hermandad y Cofradía. Felicitar también a los miles de cordobeses que han vivido con civismo su Semana Santa. Creo que hemos trasladado una imagen al mundo muy positiva, que nos va a servir para que en el futuro vengan muchas más personas a querer conocer Córdoba. Y a partir de ahí, lo único que pido, que ha habido luego debate pasada la Semana Santa bastante absurdo, es que no se manose la Semana Santa por nadie. Que la dejen al margen de la batalla política, que ni ha habido problemas de seguridad, ni ha habido problemas de movilidad, ni se ha privatizado nada. Se ha disfrutado la Semana Santa en la calle como siempre. Ha sido un auténtico éxito y va a ser buena. Y yo lo único que le pido a otros responsables políticos, y es la única cuñita que te puedo decir aquí, porque creo que es bueno para la ciudad, es que la dejen tranquila. Que lo que ha salido bien lo intentemos mejorar entre todos, pero que no pongamos más en duda si está bien el traslado o no. Que lo que sale bien y es un éxito para la ciudad, que entre todos lo cuidemos y lo mejoremos. Bueno, y así lo ha hecho también la alcaldesa. La alcaldesa da por sentado que la carrera oficial en el entorno de la Mezquita Catedral es un hecho y lo va a seguir siendo. Así que quedemos con ello y disfrutemos de esta carrera oficial en años venideros. José María Bellido, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba. Un placer tenerle con nosotros. Gracias por atender a nuestra llamada. Invitado queda para siguientes ocasiones. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, y nosotros nos vamos hasta Aguilar. ¿Por qué? Porque haya nacido una nueva asociación que se llama Azora y que se dedica a promover las actividades culturales y lúdicas ya no solo en esta localidad, sino en otras de alrededor y hacen cosas muy curiosas. Vamos a verlo en este reportaje.